Hola, en este vídeo te voy a mostrar un automasaje para trabajarte la fascia plantar, bien si tienes una fascia displantar o si sencillamente quieres cuidarte los pies. Y es que de verdad siempre es buena idea trabajarse a uno mismo, siempre es buena idea masajearse para sentirse mejor. Bien, lo primero que quiero mostrarte es esta maravillosa y complejísima estructura de un pie. Esto es un modelo anatómico bastante fiel, bastante bonitamente representado, en el que quiero para empezar mostrarte esto que sería la fascia plantar. Es una cubierta de tejido fibroso que tapiza toda la planta del pie. Es mucho más complejo que esto, porque luego si retiramos la fascia plantar, o esta primera fascia plantar, me he llevado otro músculo con ello, veremos una segunda capa de músculo flexor de los dedos, una tercera capa, y todo esto no son músculos solo, todo esto está envuelto en fascia, es decir, la fascia es mucho más compleja que la capa superficial. Bueno, todo esto, todas estas capas, vamos a trabajarlas con este automasaje. Para ello nos bajamos para abajo. Vamos a ponernos en una posición cómoda, y vamos a comenzar con los nudillos partiendo del talón, haciendo un movimiento hacia delante. Va a ser un movimiento muy lento, muy intenso y muy profundo. No se trata de frotarse así el pie, que va, que va. Hay que apretar y ir avanzando, clavando todos los nudillos, ir avanzando lentamente, incluso más lento de lo que yo lo estoy haciendo. Yo quizás me acelero un poco para no alargar el vídeo, pero os animo a que busquéis la lentitud, la profundidad en este automasaje. ¿Sí? Además de esto, podemos fijar la puntera del pie hacia arriba, arriba, y con la otra mano tiramos. Tiramos, como si quisiéramos ensanchar, o alargar, mejor dicho, el pie. ¿Sí? Con esta mano tiro de los dedos para arriba, ¿sí? Y con esta tiro del talón hacia abajo. Siempre lo mismo, apretando bien, profundo, lento, ¿sí? Hay que dejar que los tejidos vayan asimilando y absorbiendo esta fuerza. Aquí lo que van a sufrir son los brazos, las manos, los hombros, la espalda, luego habrá que trabajarlos, para eso tenemos también un montón de automasajes y de ejercicios, ¿sí? Pero, ahora estamos aquí trabajando el pie, ¿sí? Y podemos terminar haciendo una maniobra con solo el dedo pulgar, pero una maniobra, no por ello menos profunda, es una maniobra que podemos entrar mucho, ¿sí? Vamos a apretar con el dedo pulgar desde aquí abajo, y vamos a ir adelantándolo, llevándolo hacia arriba, ¿sí? El pie tiene que estar bien seco, no utilizamos aceites ni cremas, ¿sí? Para que haya una buena adherencia. Eso es, ahí. Vamos trabajando con el dedo pulgar, todo el arco interno del pie, aquí es, aquí donde estoy ahora, cerca del talón, es donde se suele dar con más frecuencia la fascitis plantar, ahí podéis trabajar profundamente. ¿Vale? Este automasaje puede durar cuatro, cinco minutos, perfectamente, seis, ¿sí? Todo depende del tiempo que tengáis y de las ganas que tengáis. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado, espero que lo practiquéis, espero que os vaya bien con él y que no lo contéis en los comentarios que podéis dejar al pie del vídeo. Ya sabes que además puedes encontrar otro montón de ejercicios, otro montón de estiramientos, automasajes para los pies y para todo el cuerpo, donde, aquí, en este, tu portal de fisioterapia online. ¡Suscríbete al canal!